Incompóral en tu vida la tibieza de un fusil Ellos dicen ser patriotas, cargan todos un misil Todo el daño que ocasionan, manchando la tierra van Debe haber un loco en esto que me lo pueda explicar Son 18 los abriles, ríes hoy en plenitud Si la vida es corta yo te digo, más corta es la juventud Y será en desventaja que la historia escribirán Que la gente fue muy mala con la ayuda de papá ¿Quiénes serán? ¿De dónde van todos los sacarán? Tantos desaparecidos familiares dejarán Que no encontrarán respuesta a tanta necesidad Las muchachas y muchachos van cayendo sin parar Y no hay nadie que se oponga a esta triste realidad ¿Quiénes serán? ¿De dónde tanto odio sacarás? Se perdieron los timos, cansados de luchar Recibimos castigo Se perdieron los timos, cansados de pelear Recibimos castigo Oh, 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 oh De donde tanto odio sacará Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Se perdieron los vinos Se perdieron los vinos Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Se perdieron los vinos Recibimos castigo Se perdieron los vinos Recibimos castigo